Otro jugador, lógicamente, que va a ser ampliamente beneficiado por la situación de bajas que tenemos es Brahim. Con Brahim hay alegrías, hay hype, hay emoción, pero también hay mucha intriga e incertidumbre. El segundo partido que disputó, me parece que fue enfrentar Valencia, en el que no se le vio tanto, ha dejado determinadas dudas acerca del jugador y de si está capacitado realmente para ser un jugador de 90 minutos. Es decir, cuando en el primer partido, frente al Brujas, quiero recordar, hizo además un gran partido con una actitud fenomenal, marcó gol, fue un peligro constante, en cierto modo la gente vio y entendió que podía ser un jugador de 11 titular. El problema es que muchos de estos jugadores salen como motos, precisamente a demostrar que pueden estar ahí, pero luego se van viniendo abajo y la constancia es precisamente lo que les falla. Y es un poco lo que se vio con Brahim frente al Valencia. Él lo intentó, lo intentó, pero no apareció, no tuvo la oportunidad, tanto como con el Braga, además de estar totalmente eclipsado y ensombrecido por Vinicius y Rodrigo, que hicieron, por el contrario, un grandísimo partido. Entonces, una vez más, va a tener una oportunidad de oro para reivindicarse. Y ahora ya está en él, ahora ya está en él. Es un grandísimo jugador, es un auténtico crack, tiene talento de sobra, pero ahí está la clave, la constancia. Si efectivamente consigue demostrar a Ancelotti que durante los 90 minutos puede estar bregando como uno más, entonces es posible que tenga sus oportunidades. Otra cosa diferente, ¿vale? Otra cosa diferente es que al final lo consiga y que Ancelotti no deje de verle como un jugador revulsivo, punto. Y si cae en esa denominación, entonces veo tremendamente complicado, tremendamente complejo, que al final el jugador llegue a consolidarse en el once inicial. Pero bueno, esto es cuestión de ver a ver qué pasa. Lo que estoy seguro es que este fin de va a ser uno de los beneficiados en ese sentido. Ojalá que tenga mucha suerte, ojalá que lo haga muy bien, ojalá que meta dos o tres goles y efectivamente dé la batalla por estar en el once titular. Veremos a ver qué pasa. ¡Gracias!